Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Estados Unidos afirma que Ortega se quedó aislado y sin apoyos por elecciones falsas en Nicaragua. Estados Unidos celebra la aprobación de una resolución contra Ortega en la OEA y remarca violaciones a la luz de la Carta Democrática Interamericana. Con 26 países votando a favor y cero votos en contra, esta última acción de la OEA demuestra que el gobierno Ortega Murillo se encuentra aislado y sin apoyos en una región comprometida con los principios democráticos, señaló este viernes el secretario de Estado António Brinke. Para Estados Unidos, la resonante votación de esta semana en la OEA subraya la condena al proceso electoral antidemocrático de Daniel Ortega y Rosario Murillo y la represión en curso. Ante la celebración de unos comicios carentes de credibilidad, Estados Unidos remarcó que Nicaragua asumió hace 20 años un compromiso democrático con sus ciudadanos al adherirse hace 20 años a la Carta Democrática Interamericana. Los ciudadanos nicaragüenses, a la luz de ese compromiso internacional, tienen derecho a la democracia y el gobierno tiene la obligación de promover y defender ese derecho. Gran capital de Nicaragua guarda silencio sobre estocada de la dictadura al COSEP. Los principales grupos económicos de Nicaragua han guardado silencio sobre la detención de los principales directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Ni el grupo Pelas, ni la FISE Bancentro, ni el grupo Promérica quisieron referirse al arresto y cargos delictivos formulados contra Michael Geli y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente de la principal patronal de Nicaragua. Tras el operativo contra los empresarios, este 21 de octubre, Despacho 505 se contactó con las oficinas de Relaciones Públicas del grupo Pelas, de Carlos Pelas, y el grupo Promérica, de Ramiro Ortiz, pero el primero no contestó a la solicitud, mientras que el segundo simplemente respondió que no se pronunciarían. Mientras tanto, el empresario Roberto Zamora, presidente de la FISE Bancentro, pidió que se le consultara en el transcurso de la tarde, pero hasta entrada la noche de este no respondió a las llamadas ni a los mensajes de WhatsApp. Geli y Vargas fueron detenidos por la policía orteguista, después que asistieron a una citatoria en el Ministerio Público. Según fuentes empresariales, Geli fue interceptado cuando se dirigía a su casa y trasladado a un lugar aún desconocido. Una hora después, la policía orteguista emitió un comunicado en el que informó que investiga a los dirigentes empresariales por el delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, y por traición a la patria, bajo la polémica Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, Ley 1055. Régimen libera a mil presos comunes tras reactivar cacería de opositores. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación, liberó a mil presos comunes en todos los centros penitenciarios del país, después de reactivar la cacería de opositores en Nicaragua. La vocera gubernamental Rosario Murillo, en su alocución diaria a través de los medios de la propaganda oficial, anunció la liberación de los reos comunes y atribuyó el hecho a la buena voluntad de su gobierno. Hoy, en nuestro modelo de familia y comunidad, mil personas, de ellas, 955 varones y 45 hermanas mujeres en los distintos penales del país, fueron favorecidos con el beneficio legal de convivencia familiar, dijo Murillo. Detalló que en Tipitapa recibieron la Carta de Libertad 365 personas. En Matagalpa fueron 216, en Chinandega, 144. Además, fueron liberados 114 en Granada y en Juigalpa 77. En Esteli 52 y en el penal de Bluefield 32. En lo que va del 2021, la dictadura de Nicaragua ha ordenado tres excarcelaciones masivas de reos condenados por delitos comunes. En el mes de marzo, salieron de las cárceles 800 personas, en mayo 442, en agosto 900 más y el último grupo de mil que salieron este 22 de octubre suman 3.142 exconvictos que regresan a la libertad. César Zamora, empresario señalado de ser cercano a la dictadura, asumirá la presidencia del COSEP. El presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, CEN, César Zamora, amigable con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es quien asumirá la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, tras el encarcelamiento del actual presidente y primer vicepresidente de la gremial, Michael Geli y Alvar. Sin embargo, la fuente del COSEP que habló con este medio de comunicación considera que aún con el empresario de la energía al frente del COSEP, no le será tan fácil a Ortega controlar el gremio empresarial, pues esa organización tiene estructuras donde habrían trabas. En el COSEP hay reglas, hay un consejo que toma las decisiones, una junta directiva y el presidente tiene que sustentarse en el respaldo de las cámaras que integran. No es tan así de fácil, creo que es una especulación que el régimen vaya a controlar al COSEP, argumentó la fuente. Explicó que la detención de Geli y Vargas es una acción de venganza de parte de la dictadura por la resolución de la OEA y además, una búsqueda de negociación con el sector privado. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.